En las últimas sesiones hemos comentado en nuestro IBEX 35 que si bien es cierto que la corrección hacia la zona de los 10.200 puntos semi antojada pequeña, teníamos por otro lado al sectorial de bancos europeos dando nuevamente señal de compra tras reaccionar la semana pasada al alza desde la directriz alcista que une los impecables y sucesivos mínimos crecientes desde el verano pasado por el efecto del Brexit. Y si los bancos están fuertes, les aseguro que el IBEX 35 no cae. Así, y cuando los futuros anticipan subidas por encima del 3% de media, lo normal es que nuestro índice salte por encima de la resistencia que presenta los máximos anuales en los 10.534 en busca de la resistencia de los 10.600 y 10.630 puntos y por encima los 11.000 puntos como resistencia más psicológica que real. Ni que decir, tiene que, como soporte, el más inmediato no puede ser otro que el buco alcista de la apertura de hoy en los 10.377 puntos. Gracias por ver el video.